... ... ... ... ... ... México atraviesa por una de las más graves crisis económicas de su historia. Es la mitad de la llamada década perdida. Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A principios de este año se desploma el mercado del petróleo a nivel mundial. La promesa de riqueza y bonanza que el oro negro prometía a los mexicanos se ha derrumbado. La deuda externa agobia al gobierno federal. Creo que estamos en peligro de que nos desalojen los gringos de nuestro propio país a causa de la enorme deuda que unos malos mexicanos han contraído a nombre de todos. El Estado, en un afán por mejorar sus finanzas, ordena la desaparición de varias empresas paraestatales, pretendiendo racionalizar el gasto público. Sin embargo, nuestra moneda continúa devaluándose frente al dólar y la inflación aumenta de manera alarmante. El poder adquisitivo de la población cada vez es más raquítico. El poder adquisitivo de la población cada vez es más raquítico. El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto provoca una de las peores catástrofes en la historia de México, dejando un saldo de más de 10 mil muertos y 6 millones de damnificados. El gobierno intenta controlar la situación, pero la gravedad del problema lo rebasa. Miles de personas espontáneamente se presentan a dar sus servicios. Los voluntarios trabajan ante un apocalipsis de cascajo y polvo, tratando desesperadamente de rescatar a algunos pocos sobrevivientes enterrados bajo los escombros. La desgracia descubre una faceta, hasta entonces insospechada en México, la solidaridad y la organización espontánea de su gente. El gobierno expropia 7 mil inmuebles, con el fin de rehacer viviendas. Pero México sigue en pie, y en 1986 se celebra con bombo y platillos la decimosegunda Copa Mundial de Fútbol. Los sentimientos de nacionalismo y solidaridad son fácilmente manipulados y se convierten en mercancías dentro de una gran estrategia comercial. El pueblo vuelca sus esperanzas en las glorias de la selección nacional. La magia de la publicidad transforma cada gol en una victoria personal. Después de cada triunfo del seleccionado tricolor, el paseo de la reforma se convierte en un gran carnaval. Pero, la frustración contenida estalla y culmina con acciones de vandalismo. ¡Pique por arriba! ¡Pique por abajo! ¡Pique por el delio! ¡Pique por atrás! ¡Pique por atrás! ¡Pique por atrás! ¡Pique por atrás! Ante la perspectiva de la sucesión presidencial, surge el interior del Partido Revolucionario Institucional, un movimiento renovador, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Esta corriente democrática provoca grandes conflictos al interior del partido. Cárdenas y Muñoz Ledo son acusados de divisionistas y salen del PRI. La mayoría de los partidos de izquierda se unen para formar el Partido Mexicano Socialista, intentando hacer un frente común en contra de la izquierda unida y otros grupos políticos, forman una coalición, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato único a la presidencia de la República. ¡Buena opción que tenemos aquí en la provincia de Cárdenas! ¡Y queremos otro que salga tal como tu padre! ¡Queremos otro hombre! ¡Él es! ¡Él es! El Partido Revolucionario Institucional, intentando establecer un mecanismo democrático, nombra a cinco aspirantes, de los cuales surge el candidato a la presidencia. Los tres sectores de nuestro partido se han pronunciado a favor de la precandidatura para presidente de la República, del compañero Carlos Salinas de Gortari. La derecha, representada por el Partido Acción Nacional, adquiere también nueva fuerza, especialmente en el norte del país. El PAN designa al empresario Manuel Cloutier, hombre de gran carisma, como su candidato al puesto ejecutivo de la nación. En 1987 se desploman varias bolsas de valores del mundo, entre ellas las de Nueva York, Londres y Tokio, en el llamado Octubre Negro. La bolsa de valores mexicana se derrumba junto con ellas. Cientos de familias van a la quiebra y miles de ahorradores lo pierden todo. La inflación alcanza su máximo nivel. Es el momento más grave de la crisis. Desesperado, el gobierno formula una serie de severas medidas económicas. Se firma el Pacto de Solidaridad Económica entre los sectores obrero, empresarial y gubernamental, con el fin de intentar detener el proceso inflacionario. El objetivo es congelar salarios y precios. La población y distintas organizaciones políticas desconfían y se manifiestan en contra del pacto. La efervescencia política promueve que la población esté dispuesta a acudir a las urnas para votar por el cambio. Pero, aún antes de las elecciones, empiezan a denunciar irregularidades. Ante esto, se forma una alianza de todos los partidos de oposición, previendo la posibilidad de un fraude electoral por parte del PRI. Las elecciones son muy conflictivas y el PRI tiene que reconocer varias derrotas. Sin embargo, los resultados oficiales de la elección de presidente de la República dan el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, con el 50.36% de los votos. Según estas cifras, quedan en segundo lugar Manuel Cloutier y en tercero, Guautemo Cárdenas.